Muy buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre Enkanomilla. La nueva zona explorable será Enkanomilla. Esta vendrá en la versión 2.4. Tendrá su acceso en la zona de la isla de Kokomi. Esto ya lo sabemos, pero a pesar de todo esto ya se filtró más información sobre esta nueva zona. Por cuestiones de prevención, no puedo compartir las imágenes en este video. Sin embargo, en la descripción del video siempre dejaré los links a todas las imágenes y fuentes. La verdad es que a nivel estético me parece fenomenal. Es como un castillo subterráneo, oscuro y lúgubre. Y bueno, esta zona no pertenece a Teybat. Hay un mapa que también se filtró, donde se ve toda la zona y es bastante extensa, pero no hay estatuas de los 7. Esto porque no pertenece a ninguna región gobernada por arcontes. Dejaré igual imágenes del mapa de Enkanomilla. Es como una mini Inazuma. Tiene bastantes teleports. Yo conté 19. O sea, 19 teletransportes en una zona pequeña. Esto al parecer porque el castillo al parecer será explorable por completo. Y además tiene zonas altas y bajas, lo cual lo convierte en una zona con verticalidad. Y esto me parece más que perfecto. Recuerda suscribirte y compartir este video con un amigo. Abajo encontrarás un botón para unirte como miembro del canal y recibir numerosas recompensas. Para aclarar las cosas, Enkanomilla aparecerá aparte en el mapa. No estará en Teybat. Será como el archipiélago de la manzana o como en la tetera cuando visualizas el mapa. Pero a diferencia del archipiélago, Enkanomilla será contenido permanente en el juego. Por cierto, esto no lo abordé en ningún video. Pero hace unos días vi un link que menciona que el archipiélago de la manzana tendrá un rerun. ¿Te gustaría volver a visitar esas islas? Deja en los comentarios discordia si me gustaría visitar el archipiélago o discordia no me gustaría volver a visitar el archipiélago. Estará al pendiente para dejar corazoncitos. Volviendo a Enkanomilla, este lugar tendrá un jefe. Será como una mezcla de lagartos de agua. De hecho, ya hablé de estos enemigos en un video pasado. Será como un híbrido entre el electro y el crío. Pero aparte más grande, como el rey protodragarto. Aún no revelan más información. No sabremos si habrá hillichurts en esa zona. Lo cual es probable, pero también raro. ¿Cómo llegarían hasta ahí? Tampoco hay información sobre de qué ir a la trama. Aunque yo no suelo consumir ni compartir filtraciones referentes a la historia, solo de contenido o de personajes nuevos. A mí me gustaría que la historia esté relacionada con Dan Slave y continuar esa historia de los hermanos. Pero ya veremos cuando llegue. No sé ustedes, pero al ser una zona que no está gobernada por los arcontes, me da bastante curiosidad. Siento que tendrá un lore muy interesante y veremos de qué manera podría estar conectada con Caenry o con Celestia o alguna civilización antigua, porque ese castillo no se creó de la nada. Tal vez es un acceso al abismo distinto. ¿Tú qué opinas? Deja en los comentarios tu teoría sobre esta futura zona explorable. Estar al pendiente para leerlos y dejar corazoncitos. Ah, y por cierto, si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias. Por favor deja este emoji en los comentarios. Igual comparte este video, eso me ayudaría bastante. Además estará al pendiente para dejar corazoncitos. Y esto será un secreto entre tú y yo. Este video ha sido posible gracias a ti. Si quieres apoyar directamente al canal, puedes convertirte en patrocinador y unirte al ejército de viajeros. Aunque no debes sentirte obligado, solo con ver, comentar o compartir los videos, ya estás ayudando un montón. Pero si deseas apoyar directamente, muchísimas gracias. Recuerda suscribirte y compartir este video con un amigo. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.